Es evidente que las concentraciones del 8 de marzo, en principio, en cuanto a presencia, desbordan estas cifras con mucho, con lo cual hay que ser especialmente cuidadosos y lo que no podemos, bajo ningún concepto, permitir es que las calles de Madrid se llenen de gente el día 8 de marzo. Eso lo vamos a prohibir. Vamos a ser muy cuidadosos, por supuesto, pero las grandes concentraciones en las calles de Madrid el día 8 y cualquier día, se van a prohibir. En conclusión, yo pediría y llevo pidiendo a todas las organizaciones que pretenden manifestarse ese día, que se lo piensen y que busquen otras alternativas para reivindicar los justos derechos que están reivindicando. Creo, sinceramente, que deberían buscarse fórmulas que no tengan que ver con la presencia masiva en la calle. ¿Y si hay presencia masiva en la calle, qué va a hacer la delegación del Gobierno en las Fuerzas de Seguridad? Pues si hay presencia masiva en la calle, si el número es excesivo y se ha prohibido previamente esa manifestación, lógicamente se sancionará. ¿Y se disolverá? Pregunto. En principio se sanciona, porque a veces es que es un tema muy complicado. Y yo me pongo en la piel de la Policía Nacional en este caso, y que hacen un trabajo magnífico, magnífico por cierto. Y a veces ellos me comentan, que son los expertos, claro, que a veces disolver una manifestación tiene efectos contraproducentes, porque se extiende por las zonas aledañas esas personas que eventualmente pueden ocasionar problemas sanitarios, en este caso contagios, a otras zonas de la ciudad. Con lo cual, a veces es más conveniente ir por la vía de la sanción y recomendarles que ellos, lógicamente, se disuelvan. Reaccionados con temas de 8M, 60 aproximadamente. 60 de las 90. En los tres días. ¿Y todas en Madrid, ciudad? No, en toda la comunidad. Sí, pues en Madrid, en Móstoles. ¿Y ahí se indica que van a cumplir, que no van a ser muchas personas o no? Sí. ¿O no hay, simplemente se comunica que se va a ir y esto? No, no, no. Generalmente ahora estamos exigiendo que se nos comunique el número de personas previstas, y por supuesto, por supuesto. ¿Y cumplen? En general, sí. Que se garanticen las medidas de seguridad. Distancia, mascarillas. Eso es condición sine qua non. Si no, se prohíbe ya, lógicamente. ¿Usted qué piensa de eso? Que salga la ministra de Sanidad y a continuación salga el señor Echenique diciendo, pues nosotros iremos a las manifestaciones. A mí, sinceramente, no me gusta. No me gusta que eso suceda. Si la ministra dice, ah, pues yo creo que todos debemos estar con lo que dice la ministra de Sanidad, en este caso, que es la que tiene los datos. Y lo que vengo repitiendo también hasta la saciedad, es que lo que no podemos hacer es confundir a los ciudadanos. No podemos confundirles cambiando de medidas cada día, ni podemos confundirles con discursos que, a veces, parecen contradictorios. Pero tenemos que contribuir entre todos a evitar ese tipo de confusiones. Y que quede perfectamente claro que lo ideal para el día 8 es que no haya concentraciones en las calles de Madrid. Yo a los miembros de Unidas Podemos en el gobierno, que están dentro del gobierno, no les he oído todavía decir que hay que manifestarse. De hecho, ayer vi un teletipo de la ministra Montero donde venía a decir que si la ministra de Sanidad decía que no hay que manifestarse, pues ella lo acataba. Otra cosa, parece ser que es lo que dice el señor Echenique. Y si va la ministra Montero, al final, ¿usted cree que no? Yo estoy convencido de que no va a ir. Está convencido. Estoy convencido. ¿Lo han hablado ya? No, no, no. Digo, estoy convencido porque es lo lógico y lo coherente. Lo cierto, y usted está de acuerdo en que aquello resultó un foco de contagio masivo. Como cualquier concentración, efectivamente. Como antes he dicho, como los partidos que se celebraron de fútbol, de balonmano, de baloncesto. Incluso unas pruebas selectivas que convocó a la Comunidad de Madrid. Concierto, Isabel Pantoja. Sí, y unas pruebas selectivas que se celebraron con miles de personas. Que concurrían a esas pruebas selectivas y no se tomó ningún tipo de medidas, ni se suspendieron ni nada. Hubo muchas cosas. En esos días hubo muchas cosas que provocaron seguramente contagios. Claro que sí.